¡Súper Gitanos, gente! Y llegó la cumbia desde el ciudadano Río Jalabón, a Polítas ¡Vamos! Déjala, amigo, que baile No me gusta usted por ella Déjala, amigo, que bailando Sabes que no vale la pena Pero no se va bien cuando ella baila No se va a la forma en que coquetea Es una bella, así que le encanta Es una belleza Termina con ella, no sé por qué Te uniré en un sabana, cualquier cosa Que no se te cierre, con todo mi amor Demócrarte que es tu banda grandosa Ella se va a bailar en mi presencia Y no nomás te invinas a penar Ella se da vuelto, baila con todos Y con el baile te quedas dejado ¡Fuera! ¿Y esta historia le sucedió? ¡Fuera! 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 Cuando ella baila, observa la forma en que coquetea Es una mujer fácil que le encanta Que le goza la belleza, termina con ella, no deja Yo ni el cruz a para donde goza Que no se te cierre el mundo bien Dematable que tú, dale gran cosa Ella se va a bailar en tu presencia Y tu mamá te inclina esa pena Ella se da vuelo, baila con todos Y tú en el baile me quedas sentado Amigos, conmigo Pegasus Saludos Amigos y caballeros Me complace presentarles motivosamente En el saxofonteo Bueno hermano A ver como tres años de esta noche Hoy la panza ruta 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 Amigos y caballeros Amigos y caballeros Venga, 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 allá atrás, allá atrás Los vamos y abiert autre Venga ¡Vençピatt! ¡Ey, ey, ey! La carne y el helado Esa es gracias ¡Pam, no! Déjala, déjala, déjala que baile, que baile, que baile Amigos nuestros Confiosamente este río trajo de los limpas, México Queremos agradecer la invitación a la nueva chanquera Esta noche de reivindosa noche de feria Noche de ritmo, sabor y alegría A nombre de Raúl Parra y el Superquitero Gracias, mil gracias por la invitación Sigan amasando sensacional Y agradeciendo también al Divino Creador Porque el Divino Creador está con ustedes esta noche maravillosa Gracias gente bonita Que el Divino Creador nos acompañe siempre Esto es el Super... ¡Gitano! 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 ¡Gitano!